Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, de hecho quiero iniciar con esta introducción que no es un secreto para nadie poder alcanzar una presencia deseada en las redes sociales. Me refiero para los emprendedores, para las mujeres que están emprendiendo o que quieren emprender en estos momentos, su marca o las personas que ya tienen su empresa, debemos de estar al tanto en lo que es los cambios que atravesan también las plataformas en las redes sociales. El día de hoy tengo una visita muy importante que nos viene a hablar sobre las habilidades en redes sociales para su negocio, para su emprendimiento, para tu marca y que esto tenga presencia en internet. Me acompaña el día de hoy Ángeles May, ella es del programa Impacta Empoderando para Mujeres Emprendedoras. Bienvenido. Bien, muchas gracias, pues como siempre visitar el canal y compartir con ustedes estos temas que son de gran importancia para lo que es el público de mujeres que están emprendiendo en nuestro país. Claro que sí. Contanos un poco sobre qué habilidades pueden tener, podemos tener las mujeres, ¿verdad?, que queremos comenzar el emprendimiento o que tenemos nuestra marca, nuestro negocio, pero que todavía no tenemos esa habilidad en las redes sociales para promover esta marca como tal. Bueno, como mencionaste desde el inicio, no es un secreto que ahora, como estamos en una economía que va de la mano con las tecnologías, es muy importante que tanto empresas como emprendedores inicien a conocer que es importante poder marcar su presencia en internet y esto va de la mano con las redes sociales, con todas aquellas plataformas que te permiten llegar más allá de lo que es tu mercado local y poder tener un mayor alcance. Entonces, para esto se requiere tener más que todo habilidades que ahora en la era actual requieren más de técnica, más de habilidad, o sea, más de creatividad. Creatividad, sobre todo, claro. Sí, más que todo de creatividad para poder captar esa atención de las personas que sabemos que a diario están ahora sumergidas en lo que es el teléfono y ya los tiempos de atención ya son más reducidos. Entonces, en ese momento que nosotros tenemos que aprender cómo crear el mensaje adecuado para poder llegar a la mente de esa persona. Claro que sí. También hay que tener bastante cuidado a la hora de subir lo que es la información a las redes sociales o dependencia de qué es lo que queremos transmitir nosotros al público, porque muchas veces las personas pueden malinterpretar alguna publicidad que uno esté generando. Sí, siempre hay que saber de que el mensaje que nosotros vamos a enviar tiene que ser claro y conciso. Tratar de que la persona a la que vaya dirigida entienda de manera clara y sencilla lo que nosotros estamos ofertando, ya sea un producto o un servicio. Claro que sí. La presencia digital hace que la empresa también forme parte de la vida de las personas a diario. Sabemos de que si hay algún producto que nos gusta o la tienda que nos gusta que está subiendo a la plataforma, ya sean sandalias, ya sean pulseras. Siempre estamos esperando a más, pero hay personas, hay emprendedores de que les va bien, pero ya no se posicionan en el mercado, en lo que es el internet. Claro, aún estamos en esa cultura de que quedamos en lo tradicional. El mundo está cambiando constantemente, las tecnologías en nuestro día a día y nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que ir con ese cambio de la mano, con ese cambio. Entonces es muy importante que toda actividad comercial se maneje ahora en lo que son las plataformas digitales, por muchos motivos. Por motivos de alcance, por motivos de reputación, por aumentar la venta. O sea, es un sinnúmero de beneficios que nos vienen a brindar las redes sociales, las plataformas de venta en línea, de que quedarnos en lo que es la venta tradicional es como que abandonar nuestro propio emprendimiento o negocio ya establecido. ¿Cómo maximizar lo que es la presencia en redes sociales? ¿Cómo dar una buena presencia? ¿Cómo lograr un buen posicionamiento con el uso de estas redes? Existen varios factores. Uno de ellos es crear lo que es este confianza en el cliente. Esto lo hacemos a través de mostrar nuestra marca que dé un mensaje bien claro, tratar con el cliente, incluso en las redes sociales poder tratar con el cliente de una manera bastante amena, humana, contestar a todas sus preguntas. Ahora los clientes están que quieren respuestas rápidas, tienen la opción de dejar comentarios instantáneos. Y eso nos va construyendo una reputación a nosotros como emprendedores y comerciantes. ¿Cómo podemos establecer, cómo pueden las empresas, las microempresas, los emprendedores, verdad? ¿Cómo podemos establecer una presencia en este entorno digital? Ahorita lo que está haciendo el boom es crear lo que son las publicidades en redes sociales y los principales buscadores. Hablamos del mayor que es Google. Las empresas ahora pueden posicionar su negocio de manera local y hacer publicidad paga para poder mantenerse en el top de resultados en base a lo que es su rubro, su producto o su servicio. ¿Cómo pueden ver estos emprendedores, verdad, o las personas que tienen su marca y ellos suben su publicidad y saben cuántos likes? Me encanta, ya sea me divierte, porque muchas personas le ponen me divierte, pero es un me encanta igual o me gusta. Ellos ahí se dan cuenta el tipo de persona que lo está viendo, que está pendiente de su marca, de sus redes. Pero en este caso, ¿cómo se dan cuenta que está todo bien, que ese segmento le está llegando a las personas como tal? Fíjate que ahí está bastante, o sea, hace bastante impacto lo que son las métricas que ahora nos brindan las redes sociales, todas estas plataformas. Sabemos incluso desde dónde nos visitan las personas, qué tipo de dispositivo usan, de qué localidad, cuáles son los horarios de mayor atención a nuestros productos o servicios, qué género, los rangos de edad. En fin, son una cantidad de datos de que a nosotros como comerciantes nos viene a abrir un abanico amplio de opciones para poder nosotros captar publicidades y ofertas a distintos rangos de personas que aseguran de que tengamos un mayor impacto en esas personas. ¿Ustedes o tú das alguna charla? ¿Te pueden llegar a visitar? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, nosotros lo que hacemos es que damos talleres en línea, son completamente gratis, enfocados siempre para mujeres emprendedoras, y claro, también para varones que están empezando a crear lo que es su marca en línea. Nos pueden comunicar a través de WhatsApp 78714878 o a través de nuestro Facebook Impact Empoderando. ¿Qué recomendaciones le puede brindar a la población que en este momento están viendo y que están comenzando a emprender su negocio? Ellos saben que lo primero que se van es al Facebook. Comienzan su publicidad en Facebook, en Marketplace, ahí también están subiendo sus productos, pero ¿qué consejo le puede brindar a las personas, a las mujeres también que están comenzando o que quieren emprender lo que es un proyecto de vida? Bueno, primeramente es abrazar la tecnología. El cambio tecnológico te va a posicionar de una manera muy distinta a lo que es tu negocio. Lo otro es educarse. La educación digital viene a agigantar lo que es tu conocimiento en negocio, en habilidades para redes. O sea, hay un abanico muy grande y un conocimiento bastante amplio que te permite aprender de manera rápida y viable lo que necesitas aprender para poder avanzar en el mundo empresarial. ¿Qué podemos proporcionar? Tenemos que subir con lo que es contenido de valor. Claro, siempre el contenido de valor. Ya las personas no quieren simplemente ver una oferta. Ya el consumidor quiere saber de qué manera este producto o este servicio le beneficia, cómo va a cambiar su vida, su salud, su estilo de trabajo. En fin, son muchas cosas. Para aumentar el alcance en esto, tendríamos que tomar un curso para las personas que no manejan lo que es el inglés. También en las redes sociales es bastante importante tanto como las relaciones públicas con las personas. ¿Es necesario tomar un curso de inglés intensivo? ¿Es necesario tener conocimiento en inglés también a la hora de realizar lo que es una publicidad? Para hacer la manera local, fíjate que no. Realmente el mercado es tan amplio de que los latinoamericanos tenemos bastante impacto en lo que es siempre nuestra comunidad hispanohablante. Más que todo es tener cursos, tomar estudios sobre cómo trabajan las redes sociales, cómo se crean anuncios, sobre todo cómo crear un anuncio creativo, que es lo que más ahora está llamando, lo que son los formatos en video, imágenes bien estructuradas. Eso sí es lo importante. Sabemos de que también tenemos que estar monitoreando, siempre estar monitoreando lo que son nuestras redes sociales y más si tenemos algún negocio. ¿Qué tanto, qué tan efectivo puede ser si, un ejemplo, tengo mi negocio y no lo monitoreo? No monitoreo mis redes sociales, porque tengo la presencia en línea, lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasaría en este caso si perdemos este interés en esta herramienta digital? Siente que mantener un negocio en línea es algo de un compromiso constante, porque como te mencionaba, ahora tenemos acceso a muchas herramientas de análisis de datos, entonces eso nos permite día a día saber de qué manera estamos impactando, de qué manera nuestro negocio está aumentando, bajando su alcance, y no monitorear toda esa actividad comercial que se realiza a través de Internet, es como que nosotros dejemos nuestra venta sola, simplemente no funciona. Correcto. Entonces, esta es la importancia que debemos de tener siempre presente, de que la plataforma de Internet nos ayuda bastante en lo que es nuestro emprendimiento, nuestra marca, nuestro negocio, para que así toda la población se dé cuenta de lo que estamos ofertando de igual manera. Entonces, ¿dónde podemos visitarte para tomar estos talleres? Bueno, nosotros estamos ubicados en Villa San Jacinto, calle principal, casa C759, pero todos estos talleres son en línea. En línea. Solo requiere comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Impact Empoderando, o al WhatsApp 7871-4878, y hacer el registro, y nosotros completamente gratis los integraremos en lo que es la plataforma. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángeles May, por estar acá presente con nosotros y traernos estas recomendaciones, estas habilidades que debemos de tener para marcar la presencia de nuestro negocio. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.